Muy bien, muchísimas gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos AM. Ha llegado el momento del tema del día y en esta ocasión queremos hablar sobre la Navidad desde el punto de vista de las diferentes religiones. Muchos piensan que sólo la comunidad católica celebra, mientras que otras se apartan porque no comparten la fecha de nacimiento del niño Jesús. Sin embargo, el periodista Julio Guevara nos muestra qué es lo que en realidad pasa en el país en la siguiente nota. En esta casa se sabe perfectamente que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Hugo Hidalgo, un habitante de Aguachapán, ha decorado hasta el último rincón de su hogar como parte de la tradición que mantiene en honor al nacimiento del niño Jesús. La Navidad es nacimiento, el surgimiento de cosas nuevas y cosas buenas. La Navidad es el inicio de la prosperidad y viene santificada con el nacimiento del niño Jesús. Coloca un creativo nacimiento en la entrada principal, así como miles de católicos. Para los miembros de esta religión, diciembre marca una de las fechas más especiales, el nacimiento del Hijo de Dios, el Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Respecto a la Navidad, es el misterio grande en el cual vivimos, meditamos y revisionamos el amor de Dios para con la humanidad, que se atrevió a encarnarse, a hacerse humano como nosotros y como dice San Pablo, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Es una fecha que une a muchos, incluso a aquellos de otras religiones que también estudian la palabra de Dios, pero ponen en duda que el niño Jesús haya nacido en diciembre. Bíblicamente, algunos creen que puede haber sido más en marzo, en abril. De igual manera, se deben respetar los pensamientos, dice el pastor David Rosales, de los ministerios cristianos de Emanuel de Chalchuapa, señalando que lo importante es vivir estas fechas de corazón, sin perder el verdadero significado. Nosotros creemos que si va a ser un tiempo para unir a la familia, para que haya un buen espíritu de alegría, de gozo, pues qué bueno, pero si se va a ocupar para desenfreno, licor y todas esas cosas, pues ahí se pierde el objetivo, porque esta fecha lo que más nos debería llevar es una reflexión. Lo mismo piensan quienes se congregan en esta iglesia. Se calcula más o menos que la fecha de nacimiento, él ronda por el 6 de abril. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Óscar Fajardo señala que al interpretar versículos bíblicos, se llega a la conclusión que Jesús nació en otra fecha, pero de igual manera, esta religión se une a la celebración y la aprovecha para realizar campañas mundiales. Pero también no perdemos de vista nuestra esencia, que es servirle al prójimo, en cumplimiento del modelo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Él nos dio el máximo ejemplo de servicio, de amor y de caridad hacia el prójimo. Y es lo que tratamos de hacer en esta época. Son pensamientos y creencias diferentes. Cada quien vive y celebra la Navidad a su manera. La fecha no se sabe bien, hay muchas versiones, pero eso es secundario. Lo importante es que se encarnó y vivió y murió Dios la vida por nosotros. Lo cierto es que la mayoría de religiones celebran la Navidad en diciembre por tradición. Algunas no apoyan que se trate de la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Sin embargo, para muchas, la fecha es motivo de regocijo y reflexión. Bueno, en conclusión podemos decir que independientemente de la religión, todos se unen al paro de labor, a la reflexión, a hacer un alto, la mayoría. A mí me parece más importante lo que decía también una de las personas que entrevistó a Julio Guevara y es el servir al prójimo. Yo creo que ese es uno de los elementos importantes de la celebración de fin de año. ¿Qué tanto le damos a nuestros semejantes? Porque de pronto todos pensamos en la fiesta, pensamos en celebrar, en la comida, en lo que se puede comprar, pero no pensamos, tal vez que hay gente que no tiene las mismas posibilidades que nosotros y que la está pasando mal. Y de pronto un gesto nuestro le puede, no le va a resolver la vida, pero sí le puede dar otra perspectiva de la realidad y de la convivencia que se puede llegar a tener en determinado momento. Exacto, eso es lo que sucede, que de repente perdemos un poco la noción del verdadero significado que debería tener la Navidad para cada uno de nosotros. Y ya veíamos en la nota que uno de los puntos cuestionados entre religiones es la fecha de nacimiento del niño Jesús. Sin embargo, como lo decía el sacerdote entrevistado, al fin, lo que interesa es vivir estas fiestas sin perder el verdadero sentido de la Navidad. En las calles las personas también tienen su punto de vista sobre las fiestas de fin de año. Así que también tuvimos la oportunidad de platicar con algunos y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, para mí la Navidad significa momentos de compartir con nuestra familia, amigos, nuestro prójimo. Puedes servir y estar más unidos, ¿verdad? Siempre viviendo el Evangelio de Jesucristo y todo lo que aprendamos, poniéndolo en práctica. La Navidad es una época preciosa, estamos esperando el nacimiento del niño Jesús y es una alegría, es un acontecimiento enorme y es algo que se lleva dentro del corazón. Bueno, para mí la Navidad es alegría, es paz, amor y que Jesucristo nazca en nuestros corazones. La Navidad es para estar reunido con familia, para hacer la comida entre las familias que he reunido con ellos, ¿verdad? Y en casa. Bueno, y lo cierto es que para la mayoría de religiones principales del país la Navidad es un periodo de reflexión y para compartir la palabra de Dios es de recalcar que muchos ven estas fiestas como algo que ha perdido el verdadero significado, convirtiéndose en una fecha comercial. En la nota que nos presentaba Julio Guevara conocíamos a Hugo Hidalgo, él es un reconocido maestro de Aguachapán, por el trabajo que realiza con jóvenes de diferentes sectores. Aseguraba que sin importar la religión, es importante que se mantenga el significado de la Navidad, tarea que no solo está en los líderes de las diferentes religiones, los padres de familia tienen mucho que ver para que esta tradición no pierda fuerza. Pues fíjese que no se está perdiendo, todas las tradiciones se duermen, ahí están, sí, porque de repente 24 de diciembre, todos los años hay un 24 de diciembre, entonces no se pierde, se estancan, entonces necesitamos regarlas, fomentarlas y divulgarlas. Creo que, por ejemplo, acá donde yo vivo, la gente no decora, pero el entusiasmo que le ponemos a la decoración de la casa, las lucitas y cada toque, inspira a la gente. Muchas veces tiene que ver el aspecto económico y la parte religiosa, porque hay gente que profesa o dice pertenecer a otro tipo de religión y eso le impide, pero el hecho de admirar y mantener el espíritu madrileño no se pierde. Importante la labor que se realiza, bueno, él lo decía como educador, como maestro, pero más importante decía la labor que realicen los padres de familia en cada uno de sus hogares, con sus hijos. Más allá de la religión que puedan profesar, está el tema de inculcar esos valores y ese sentimiento de que hay que amar, hay que compartir, hay que dar en estas festividades. Él dijo algo muy importante, que hay que regarla, fomentarla y yo creo que realmente este sentimiento de ayudar y de dar se debería quedar todo el año, no solamente hacerlo en la Navidad. Sí hay un significado importante para algunos, es la celebración del niño Jesús, que ha nacido alguien que nos ha ayudado a nosotros, pero también hay que hacerlo durante todo el año, no solamente en esta, específicamente el 24, sino que inculcarlo para que sea y se mantenga ayudar a las personas durante todo el año. Y eso que no hemos comentado, las personas que no profesan ninguna religión, que también pues se unen a ese sentimiento de la caridad, de dar, de ayudar al prójimo, de paz, no necesariamente pues creen en Dios. Las personas ateas muchas veces también se unen a este tipo de celebración sin ir a una ceremonia, por ejemplo. Exactamente, son una cantidad de elementos que entran dentro de toda esta parte de la celebración, pero debemos tener claro que muchas religiones no celebran la Navidad y eso debemos tenerlo presente siempre. Por ejemplo, y vamos a mencionar las más comunes, si hablamos de los testigos de Jehová, ellos hacen a un lado las celebraciones de fin de año, asegurando que Jesús mandó que se recordara su muerte y no su nacimiento. Se basan en el libro de Lucas, en el capítulo 22 específicamente, en el versículo del 19 al 20. Otra religión que no celebra la Navidad es el judaísmo, porque todavía están esperando la llegada del Mesías. Para ellos, Jesucristo es solo un profeta y no el auténtico Hijo de Dios. Sin embargo, ellos tienen una fiesta típica en diciembre y es el Hanukkah, o Festival de las Luces, y es celebrada específicamente ocho días de diciembre y no se debe a episodios que aparecen en la Biblia, sino a acontecimientos ocurridos tiempo después. Bueno, esto es, digamos, la forma en la que las demás personas o las demás religiones tienen sus creencias y creo que debemos respetarlo también. Pero nosotros le consultamos a usted a través de las redes sociales. ¿Ha pasado la Navidad de ser una fiesta religiosa a una dominada por el comercio? Yo creo que todos somos testigos acá de cómo se ve incrementado, por ejemplo, el tráfico vehicular. Ir a los establecimientos comerciales, a los centros comerciales, es todo un reto. Definitivamente no se encuentra parqueo, es bastante complicado. ¿Será que las personas desvían un poco su atención y se van más por lo comercial que por lo espiritual en esta temporada? Pues bueno, vamos a leer algunos de los comentarios que nos llegaron. Por ejemplo, el Cides Ramos nos dice, ya las nuevas generaciones ni van a saber de qué trata realmente esta celebración de Navidad. En otros países es puro comercio y aquí vamos por el mismo camino. También tenemos otra participación de parte del usuario Bill Arevalo. Por cualquiera fiesta y cualquier comercio ninguna es mala, son buenas ambas. Pero la pregunta debería de ser, ¿ha pasado de ser un ambiente de alegría por uno de tristeza, muerte y derramamiento de sangre por los corruptos? Bueno, sí, claro, pena de muerte para esos corruptos. Esas son las opiniones que nos están dando y que se están generando a través de la página de Facebook. Bueno, ahí están los comentarios de nuestros amigos en Facebook. Samuel Barrera dice, Así es la Navidad, es puro comercio y alcohol, porque ahora las personas ya no le dedican un rato de la medianoche al niño Dios. Solo piensan en tomar, fumar y la pólvora. Ya todo eso se está perdiendo. Aunque yo me atrevería a decir que las iglesias en la noche buena también se abarrotan. Eso es muy bueno. Sí, sí, hacen sus respectivas cultos y celebraciones. Exactamente. Fíjense que Douglas González dice que la Navidad perdió su esencia, o nosotros al crecer dejamos de verla como en los tiempos de antaño. Esa es otra situación también, que como vamos perdiendo la ilusión, a medida vamos creciendo. Hoy piensan más en el estreno de Navidad que en la noche buena. O en el regalo que les van a dar también. Sí, exactamente, el tema comercial. Ese ha sido nuestro tema del día. Hemos puesto en perspectiva algunos elementos importantes en estas celebraciones. Yo creo que el llamado principal es que usted disfrute con su familia y se la pase bien. Eso es todo. Y que reflexionen en familia. Ese es un tiempo para compartir y para celebrar el hecho incluso a veces de estar juntos con la familia durante diciembre. Claro, esa oportunidad que tienen muchos de celebrar juntos, sus seres queridos, sobre todo porque sabemos que también se abarrota el aeropuerto internacional. Es decir, muchos compatriotas, gente que viene de Estados Unidos, de Canadá, a visitar a sus familiares, tienen esta oportunidad también de compartir el 24 o las festividades de fin de año. Así que en buena hora, si usted va a poderlo disfrutar de esta manera, hay que pasarla bien y hay que reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad o ese renacer de Jesús en nuestros corazones. Me parece que todo es un equilibrio como todo en la vida porque tampoco imagínate una persona que solo se dedique a lo religioso y no se dedique a dar un obsequio a sus seres queridos. Creo que mientras consumas lo necesario comercialmente hablando y también lo que profesés y practiques en materia religiosa, creo que ahí se cree el equilibrio.